Peñaflor, 10 de agosto de 1936. Un grito al cielo. Estoy cumpliendo un sueño. Me dirijo a Jerez de la Frontera. El paisaje es agreste, algo bucólico, pero encantador. Me siento algo nerviosa. Nunca he visto la tumba de un héroe de este calibre. Morir por Cristo Rey es el ideal más sublime. Aunque soy de Barcelona, me siento como en casa. España, qué grande eres. Y qué grande los hijos que con sus gestas te dieron nombre y corona. Recorriendo sus calles, sus plazas y sus monumentos, me voy llenando de ese olor añejo que vivió en su día el joven mártir. Antonio Molle, acabo de llegar a Jerez de la Frontera. ¿Te parece bien quedar en la parroquia del Carmen en 10 minutos? Venga, nos vemos allí. Hasta ahora. Y frente a la iglesia del Carmen, me dispongo a encontrarme con Antonio Molle Torné, sobrino nieto de Antonio Molle Lazo, de cuya figura os quiero hablar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Muy bien. ¿Muy bien? Todo muy bien. Muy bien. Pues Cristina, aquí tenemos una pintura a orio, pues, en el cual está representado de mi tío Antonio. Antes de entrar en conversación, tuve la fortuna inmensa de conocer algunas de sus pertenencias, que su sobrino conserva con amor, apasionado y fervoroso. Este es el brazo que llevaba en el hombro, que se vea en una fotografía de cuando hice la primera comunión. Esta cruz es el que lo llevaba. Mi tío Antonio Molle Lazo nació en Arcos, nació un viernes santo de madrugada, y por lo que me cuenta mi abuelo, pues, nació justamente cuando una de las hermandades pasaba por enfrente de su casa. Y me dijo que justamente cuando el paso se paró en la puerta de su casa, nacía él. Parece que estaba algo ya, digamos, predestinado desde su inicio, ¿no?, desde que nació. El padre Santiago en nuestros días ha renovado en un excelente libro biográfico la vida de este santo mártir, como hicieron en su día el padre Carmelita Hilarión Sánchez Carracedo y el misionero popular redenturista Padre Sarabia, que tomaron a Antonio Molle Lazo como un ejemplo edificador para la juventud española. Antonio Molle Lazo, de niño, la madre le inculcó una vida piadosa, la devoción también a la Virgen de la Soledad, ante la cual se arrodillaba con frecuencia a orar, a la pasión de Cristo, adquirió una devoción notable también transmitida por su madre. Y en el primer colegio, donde fue una especie de parvulario, aprendía también a alabar a Dios con una especie de cánticos, una especie de ejaculatorias con rima, cantados en ocasiones para alabar a Dios cada hora. Y después, cuando estuviera en el colegio del buen pastor de los hermanos de las escuelas cristianas, donde se haría congregante también desde niño, aprendió también toda una serie de devociones, siempre se destacó como un muchacho especialmente piadoso, sin caer en afecciones o sensibilidades extremas que pudieran chirriar de algún modo, sino una piedad sincera y al mismo tiempo firme en lo que era el carácter que se iba robusteciendo. Desde joven pienso yo que fue realmente modélico. La formación de estos jóvenes era perfecta en el aspecto de que realmente la Dios, la Virgen, todo lo que formaba la religión católica, les entraba de una manera ordenada y lógica. Entonces no es extraño que después ellos fueran los mejores defensores, porque defendían aquello que habían vivido y que habían practicado. Realmente las devociones contribuían. Todo aquello que era celebrar el mes de mayo, asistir al vía crucis, todo esto siempre yo creo que influía mucho la compañía de sus profesores. Los hermanos de las escuelas cristianas enseñaban a los niños a ser humildes, a ser sencillos, a ser obedientes, a ser cristianos. Cogía casi la florida nata de la clase, los que querían. Y ahí fue más bajo, ahí fue más bajo, muy buena. Él para llegar a la preparación que tuvo como cristiano, todo se basó en su familia, en mis abuelos, en sus hermanos, que eran muy católicos, muy practicantes, llevaban una vida muy pilladosa, reforzado también por el Colegio de la Salle, ya que la instrucción o el aprendizaje en la religión católica es muy fuerte. Antonio Moyelazo es el resultado de la forja de Dios en él. La santa y sana doctrina tradicional de la Iglesia católica dio a luz a un santo, porque él se dejó modelar. Podemos volver a los grandes santos, ¿no? También, y decir, como un niño con siete años escasos puede escribir en su diario, antes morir que pecar, pues porque ahí había una consolidación muy firme en la fe y en Antonio se ve claramente. Él, desde muy chico, se dice que no podía, digamos, escuchar ninguna blasfemia hacia Dios, ¿no? Y tampoco dentro de su círculo, incluso cuando empezó a trabajar también a estación de trenes, pues también había muchos allí anarquistas, comunistas, que blasfemaban hacia Dios, ¿no? Y él, pues, ni lo consentía, ni incluso lo corregía en el momento. Sin el edificio de las virtudes cristianas arraigadas en el alma, cualquier obra por majestuosa en apariencia que sea, se derrumbará. El ser apóstol, yo creo que una de las notas características en Antonio es el ser apóstol, el trabajar por la causa de Cristo a lo largo de su corta vida, ¿no? Pero de una forma tan clara como verdadero apóstol. Sagrado corazón de Jesús, Virgen Santísima del Pilar, Santiago apóstol, santos españoles. Tocando un poco el tema político y social, ¿no?, pero político, militar, político, la Iglesia pide a la gente que se meta en la política durante la República, ¿no? Ahora no las podemos dejar solos. Nosotros tenemos a gente que está en el Congreso de los Diputados, alcaldes, o sea que poco a poco se ha ido, y con el tema militar no hay ninguna dificultad, ¿no? O sea que en principio puede ser una opinión particular, ¿no? Pero no creo que la Santa Sede, no creo que la Sagrada Congregación rechazara por la defensa incluso de un bando u otro toda la historia martirial que luego se puede ver en el caso de Antonio Molle concretamente. Mi conocimiento con Antonio Molle Lazo se produce como consecuencia de nuestras comunes ideas tradicionalistas. Él era un gran batallador, un gran confesional de su fe, y realmente un hombre de una fe ascendrada, tremenda, de una vida religiosa y de una actividad en ese aspecto, verdaderamente sorprendente y ejemplar. Él conocía ya el tradicionalismo por vía de su padre, que ya lo era, pero se va a vincular a él en plena juventud por amor a la defensa de unos ideales, por defender también su fe católica, entiende que es una doctrina de raíz profundamente religiosa que se inspira en muchos aspectos, o fundamentalmente en todos, en lo que es la doctrina social de la Iglesia, que por aquellos años también tenía gran auge, y se va a vincular a la comunión tradicionalista, sobre todo cuando empieza a haber en los años de la Segunda República unas transformaciones muy grandes en la sociedad española y una persecución cada vez más abierta hacia la fe. Es muy difícil que nadie niegue a día de hoy que había una serie de consignas venidas desde Rusia a través del comunismo, que es verdad que se entremezclan con otras muchas cosas, no podemos olvidar el tema de la masonería, pero que hay un fin, y de hecho se declara y está publicado en periódicos, o sea que muchas veces no es lo que dice la Iglesia, no se se va a un periódico de izquierdas, en donde un dirigente de izquierdas, un alcalde o un ministro, dice aquí ya hemos terminado con la fe católica, aquí ya no se van a volver a celebrar más misas. Los enemigos de la Iglesia católica no descansarán hasta ver hundidos todos los resortes de nuestra fe. Los jóvenes han de buscar en los héroes nacionales y en los santos la sabia que les impulsaron a la conquista de los grandes ideales, ideales de eternidad. Mi tío Antonio, desde chico, tuvo mucha afición a la lectura de los grandes santos y de los grandes padres de la Iglesia, y seguramente leyó a uno de los más importantes que es santo Tomás de Aquino, en el cual dice que la defensa de la religión está legitimizada. En ese sentido, seguramente, como ya de tradición le venía a sus padres el carlismo, él empezó a ingresar en los círculos carlistas de Jerez de la Frontera. Y dentro de Jerez de la Frontera, pues al tercio de la Merced. ¿Y qué me ha impulsado a hacer este viaje? Ver que mi patria sucumbe al vicio, a la impureza de las costumbres, la relajación de la fe, y encontrar en Antonio un referente de virtud. Las obras que se escriben inmediatamente después de la persecución religiosa, hablan a las claras de la importancia de lo que se ha vivido. Y es verdad que muchas veces se dice, hablan, se expresan ya como si fuese mártir de verdad, sin la autoridad. Cuando es mentira, porque al principio siempre declaran que ellos se someten al juicio de la Iglesia, pero como que lo tenían muy claro. Y teológicamente, la descripción que se hace en estas obras, también en los últimos relatos que se han escrito, pero desde el principio se tiene una claridad sobre el tema martirial en el caso de Antonio. ¿Y qué he aprendido de Mollelazo? Que sin santa formación, entrega, sacrificio y abnegación, jamás irán bien las cosas. Realmente, un hombre que ya quisiéramos hoy día seguir participando de aquel fervor religioso que le animaba. Sí, lloré, y lloré mucho cuando leí las páginas que narran su martirio. Y recé por las almas de sus verdugos. El caso de Antonio Mollelazo es un caso muy especial, como casi todos los que mataban solos, rodeado de mucha gente, que vieron aquello. Es decir, no fue una cosa oculta, como hacían en los fusilamientos al lado de los dementerios, sino que fue en plena calle. Entonces, realmente, el martirio de él fue sanguinario, cruel. El martirio de Antonio Molle, yo creo que es de los más duros. Y precisamente ese ensañamiento, cómo se puede llegar a... Hay una religiosa en Barcelona, la Beata Apolonia, que ya está también beatificada, que la cortan con sarruchos en trozos todo el cuerpo. Entonces, hay martirios atroces que humanamente parecen insostenibles. Primero, cómo el ser humano es capaz de una cosa así. Y después, cómo un ser humano puede aguantar esa capacidad de entrega y de estar perdonando y de estar evitando viva a Cristo Rey. Y de estar... Porque prácticamente, igual con el caso de la Beata Apolonia, a Antonio lo despedazan, lo desmenuzan. Él, una vez que estaba, digamos, ya perteneciente al Tercio de la Merced, al principio de la guerra, pues fue destinado con el destacamento del Tercio de la Merced a Sevilla, al pueblo de Peñaflor. Estando allí, pues el Tercio se dirigía hacia otro pueblo y el viento que venía a una columna de republicano, pues se quedó rezagado junto con otro requeté y a uno compañero también de la Guardia Civil. Pero claro, el único que al final se quedó, digamos, defendiendo el pueblo de Peñaflor, la entrada, fue mi tío Antonio Moñelazo. ¿Y cómo sucedió todo eso? Pues justamente en la entrada de Peñaflor, pues hay un convento de la Manita de la Cruz y el cual, pues, viendo que durante los años anteriores la represión que tuvo contra la Iglesia Católica y lo que podrían hacer a ese convento y a las monjas, pues se quedó defendiendo el convento desde una casa próxima que daba a la entrada de Peñaflor. Pero ya no solamente él, digamos, defendió lo que es el convento, sino que también salvó la vida de una madre y de su hija. Porque viendo que venía por ahí la columna internacional, pues metió a la madre y a la niña en la casa, despejó toda la zona y ya se puso cuerpo a tierra en un balcón descendiendo con la munición que tenía. En el momento que se quedó sin munición, antes de que los, digamos, las columnas internacionales, los republicanos asaltase la casa en la que estaba él o incluso entrasen en el convento, él salió dando la cara, se entregó a ello sin arma, indefenso, y ello, pues, como una juría de perro, pues se echó encima de él. Pues como eran cerca de 200 contra 1, pues, claro, sufrió el martirio que sufrió. En un primer momento lo obligaron a decir ¡Viva el comunismo! ¡Abajo España! Pero como ya sabemos que desde chico él no podía permitir la blasfemia ni a la patria ni a Dios, pues él, al grito, dijo ¡Viva Cristo Rey! ¡Abajo España! Entonces, pues, le dieron la paliza, cayó al suelo y le obligaron a traerse y llevar el comunismo a Bajo España. Pero él se puso de pie y dijo otra vez ¡Viva Cristo Rey! ¡Abajo España! ¿Qué consiguió con eso? Pues que uno de... pertenecientes al bando republicano, pues, con un culatazo de la escopeta, perdiese un ojo. Le hundieron un ojo para adentro. Pero a él seguía gritando ¡Viva Cristo Rey! ¡Abajo España! Y como viendo que con el culatazo del fusil, pues, no le llegó, con un machete, le sacaron el otro ojo. Le volvieron a dar una paliza, él se puso de pie y estando de pie dijo ¡Viva Cristo Rey! ¡Abajo España! Le intentaron otra vez a obligar que dijera ¡Viva el comunismo! ¡Abajo España! Pero uno de los que estaban allí con otro machete le cortaron, le cortó una oreja. Y este mismo que le cortó la oreja, pues, se puso la oreja en el pecho como si fuese una insignia, una medalla, un estandarte, ¿no? Llegó el momento final de que le iban a hacer una descarga de fusilería para matarlo. Entonces él, al escuchar eso, y al espartarse a la gente y quedó de salir solo, él se puso con los brazos en cruz, cruzó los pies, al igual que un crucifijo, y gritó ¡Viva Cristo Rey! ¡Abajo España! me mataréis, pero Cristo triunfará. Y sonó la descarga de fusilería. Él cayó en cruz con las piernas cruzadas al suelo y uno de ellos fue a rematarlo al suelo, pero lo detuvieron y le dijeron ¡No! ¡Déjalo! que sufra y allí lo dejaron. Pido al cielo que la sangre derramada por este mártir ayude a muchos a la entrega fervorosa para la vida de la fe. El alma de nuestro hermano Antonio y el humo y de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Me he embarcado en este viaje y ahora vuelvo con el corazón henchido de amor porque a través del ejemplo de Antonio lo que más puedo asimilar es eso amor a Cristo amor a la Iglesia Católica a la Virgen Santísima a los santos y a la patria. Gracias Antonio por tanto amor. ¿Quién diría hoy en día que un joven de 21 años iba a sufrir esos martirios y esa mutilación en su cuerpo por defender la religión católica y a España? Yo cuando comulgo muchas veces he visto en Antonio Molle una identificación total con Cristo muerto en la cruz muerto por todos nosotros muerto por amor con el mártir de los mártires que se entrega por redimirnos por un amor que llega hasta la muerte. Santa Ceresita cuenta eso de la orquesta que hay una graduación de instrumentos y el trombón está más lejos para que no aturda y otros instrumentos están más cerca del director. Seguro que Antonio como tantos otros mártires tienen un sitio privilegiado. Pasa, Antonio, y siéntate, hijo. Me dices que te sientes muy dichoso muy feliz que has entregado tu vida al servicio de Dios que Dios te bendiga hijo mío pero ¿no crees que esos hombres pueden causarte la muerte? ¿Y puede haber mayor gloria que dar la vida por Cristo? ¡SUSCRIBETO!